Turco Estéreo De Bolivia para todo el mundo Más odio Tú serás mi único amor Cuántas veces me decías Te amaré Como a nadie Como a nadie Te amaré Más fuerte que el amor Y una madre Como a nadie Te amaré Disco 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 Dime No me dejes, mi amor, no me dejes, no me dejes, no, por favor. No me dejes, no me dejes, no me dejes, mi amor, no me dejes, no me dejes, no, por favor. ¡Gracias! No me dejes, no me dejes, no me dejes mi amor No me dejes, no me dejes, no, por favor No me dejes, no me dejes, no me dejes mi amor No me dejes, no me dejes, no, por favor No me dejes, no, por favor